Es muy claro, al hablar de estos personajes, déjeme recordar aquel filósofo copetón que teníamos de presidente, que muchos no queremos recordar, pero que por sus frases filosóficas, nótese mi sarcasmo, su secretario, aquel que dijo que ningún Chile les embona. Pues así están algunos, ¿no? Les reclaman a ustedes en la Secretaría de Seguridad que no hacen lo suficiente para proteger al ciudadano. Y cuando toman una determinación de esta, que creo que es histórica, trascendental, lo digo porque he vivido en Estados Unidos y porque sé lo que significa lo que están haciendo, tampoco. O sea, la hipocresía en todo su esplendor cuando se politiza algo tan importante como los esfuerzos que están haciendo, subsecretario. Pues sí, realmente yo creo que todos tenemos que contribuir a la seguridad. Hay un tema, Vicente, que es la responsabilidad de las propias empresas. Las empresas, sobre todo aquellas que ofrecen servicios que repercuten en la sociedad y en la vida cotidiana, como es un tema tan relevante como la telefonía, pues deberían de tener un código de ética propio, independientemente de la ley, donde ellos mismos deberían haber, por iniciativa propia, haber llevado un registro y no vender como ahora sucede. Incluso te mandamos por ahí una presentación donde puedes adquirir lotes completos de tarjetas prepago y esto implica que un solo individuo puede adquirir en el anonimato decenas de chips sin saber exactamente qué uso se les va a dar. Y esto se ofrece en plataformas tales como Marketplace de Facebook o Mercado Libre u otras, donde ya venden lotes de tarjetas SIM. Y entonces... Entonces, ¿qué nos decía, subsecretario? Por ahí lo perdimos. La privacidad de los datos, ni de repente les interesó mucho la protección de la intimidad. No, lo que están defendiendo es un modelo de venta. Y aquí nosotros estamos defendiendo un modelo de seguridad, porque no es posible que el espectro radioeléctrico de los mexicanos sea un hoyo negro donde se pueden hacer llamadas de extorsión, de secuestro, o los delincuentes tener una infraestructura en los hechos de comunicación que se escuda precisamente en el anonimato. Es que creo que le pegaron una patada, si me permite la expresión, subsecretario a la vispero. Estaba viendo en esta presentación...